La giremos y la dejamos la vez. ¿Toma una recopilación? 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, señor Rodrigo Fuentes, jefe de la región Policía Metropolitana de Santiago. Muy buenos días. Hoy nos encontramos acá para dar a conocer el resultado exitoso de la primera fase de un procedimiento investigativo que se ha realizado en la brigada de investigación criminal Maipú de la PDI desde su equipo de modelo territorial cero, en conjunto con la Fiscalía Regional Occidente y su unidad SACFI, donde el día de hoy, en horas de la mañana, se logró la detención de 33 personas en un procedimiento realizado en 55 domicilios de diversas comunas, específicamente la comuna de Maipú, donde se logró incautación de drogas de diversos tipos, cocaína, cocaína base, marihuana, éxtasis y clorhidrato, específicamente drogas que tienen un avalúo de 60 millones de pesos, donde además se logró la incautación de 9 millones de pesos en dinero efectivo, vehículos y armamento que utilizaba esta organización criminal liderada por una mujer en la comuna de Maipú, como señalaba recientemente, en las poblaciones de San Luis, lugares donde hemos estado realizando diversas intervenciones a fin de lograr desbaratar estas organizaciones criminales. Es importante señalar que a lo largo del transcurso del año hemos realizado alrededor de 3.500 procedimientos, donde hemos logrado detener 2.700 personas e intervenir cerca de 500 puntos a través del proceso de modelo territorial cero, que es el trabajo que realizamos en las diversas comunas y lugares a fin de desbaratar las bandas criminales, reducir el tráfico de drogas, armas, disparos injustificados y otros delitos que atentan contra la tranquilidad de la ciudadanía. Buenas tardes. Desde hace aproximadamente un año y medio, la Fiscalía Occidente, a través de la Unidad y la Fiscalía Especializada en Focos Criminales, viene desarrollando esta investigación en conjunto con la Policía de Investigaciones. Esta información que nosotros manejábamos la cuenta de bandas organizadas, dedicadas preferentemente al tráfico de drogas, que operaban en distintos sectores y en la comuna de Maipú, pero principalmente en la Villa San Luis número 4. Estas bandas principalmente ocupaban territorialmente esta villa, ocupando inmuebles que lo destinaban tanto para el acopio como para la venta de esta droga, utilizando en estos inmuebles técnicas bastante sofisticadas respecto al resguardo de los mismos, técnicas de tecnovigilancia, que hacían muy difícil su ubicación y su posterior, digamos, departamento. Esta operación se ha denominado la Operación Reconquista y dice relación con la banda de los LISBET. LISBET, por cuanto quien la lidera, es precisamente una persona de sexo femenino, ¿verdad?, de nombre LISBET, quien ocupaba a un gran número de personas que se dedicaban a estas actividades. Decir principalmente que esta estructura criminal fue localizada gracias al uso de diversas técnicas de investigación que se ocupan principalmente en el tráfico de drogas y que ha permitido este procedimiento del cual estamos dando cuenta el día de hoy. Como se ha señalado, existe una treintena de personas detenidas. Se han incautado siete armas que aparentemente podrían ser armas aptas para el disparo. Tenemos que esperar, digamos, los peritajes respectivos. Se ha incautado drogas, se ha incautado una cantidad de dinero, aproximadamente 10 millones de pesos, tres vehículos y otros elementos prohibidos. Es del caso señalar, y esto es un punto que nosotros como Fiscalía queremos relevar, es el siguiente. Dentro de los detenidos se encuentra una persona de profesión abogado quien realizó su práctica profesional en un momento determinado en la Fiscalía, me refiero al mes de noviembre del año pasado, y que en las diversas escuchas telefónicas logramos determinar que mantenía contacto con uno de los blancos investigativos y que a través de estos contactos y de contactos personales, él le prestó de alguna forma, algún tipo de, comillas, asesoría de cómo debía, no verdad, enfrentar un posible allanamiento a su domicilio. Nosotros logramos la detención de esta persona en el día de hoy, pasará a audiencia de control de detención. Y el énfasis que queremos señalar como Ministerio Público es que independiente de la calidad o no que esta persona tiene hoy día, no es una persona que sea funcionaria del Ministerio Público, pero independiente de esa calidad, a nosotros nos interesa dar una señal clara, tanto a la comunidad como a la propia Fiscalía, en cuanto a que no vamos a permitir que actos de esta naturaleza, no verdad, empañen la labor que día a día, honestamente, desarrollan fiscales, funcionarios y funcionarios de nuestra institución. Lo señalo, digamos, por cuanto nos parece relevante ser nosotros que ponga este acento, digamos, en esta situación. Muchas gracias. Muy buenos días. Hay que valorar y felicitar este trabajo realizado por la Fiscalía Occidente, la Policía de Investigaciones, que como se ha relatado, tiene hacia atrás un año y medio de labor. El origen de esta causa, de esta investigación, es una denuncia ciudadana de personas que viven en un barrio donde han sufrido la presencia de este grupo dedicado al tráfico de drogas y al tráfico de armas. En este momento quisiera dirigirme a esas personas que fueron las que dieron inicio a esta investigación. Dirigirme a ellas para agradecerles, para felicitarlas y para invitarnos todos a seguir su ejemplo. A partir de pasos como este, que dieron los vecinos, vecinas, que ocupando el sistema del denuncia seguro y de mecanismos que están previstos para resguardar la protección de quienes denuncian, permitió que se llevara adelante este trabajo que ha dado este paso importante el día de hoy en cuatro comunas de nuestro país. Maipú, que ha sido mencionado, pero también Lampa, Pudahuel y Yayay. Todas comunas de las cuales hemos sabido el último tiempo de situaciones violentas que han afectado a la población, de delitos gravísimos que perjudican la vida cotidiana de las personas y que se combaten con esfuerzos como este. El esfuerzo de las policías, el esfuerzo de la fiscalía, pero también el esfuerzo de los denunciantes. En varios puntos de prensa, con ustedes mismos, hemos puesto énfasis en una información que aquí hay que reiterar. El programa MT-0, que es el que está detrás de este procedimiento, surgió originalmente para perseguir delitos de microtráfico en los barrios. Pero hoy día también atiende denuncias ligadas a la ley de armas. Disparos injustificados, balaceras, portes de armas que generan intimidación en la población. Y a través de denuncias como esta, protegidas por el denuncia seguro, podemos desmantelar a los grupos que están dedicados a intimidar de esta manera, a ostentar sus armas, a generar violencia y ciertamente ocuparlas también en la comisión de delitos. Entonces, muchas felicitaciones fiscal, muchas felicitaciones a la policía de investigaciones y muchas felicitaciones a los vecinos y vecinas que se atrevieron a denunciar y que permitieron este resultado que hoy estamos teniendo. Como se señaló aquí, este es el primer paso de una investigación más amplia. Hoy día se registraron 55 domicilios, hay 31 detenidos, pero esto va a seguir y vamos a seguir teniendo y recibiendo información y noticias respecto a los frutos de esta investigación. Por último, en relación a lo que ha informado el fiscal, respecto a que uno de los detenidos sería una persona de profesión abogado que realizó su práctico en la fiscalía en algún minuto, es un tema que ciertamente vamos a mirar con atención y si es necesario tomar medidas, legislar para generar un estatuto más estricto respecto a los practicantes, establecer responsabilidades más precisas en relación a la información que manejan y su participación en instituciones que están a cargo de la persecución penal como es la fiscalía, toda la disposición para hacer ese trabajo y llevarlo al Parlamento si a partir de esta experiencia fuera necesario.